Entonces tengo otra estrategia. Yo quiero que él participe. Vamos a suponer que ese eres tú. Yo pido voluntarios y todo el mundo participa, excepto tú. Pido que le van y excepto él, excepto él. Como yo sé que él es nuevo, utilizo otra estrategia. Bueno, y de los nuevos, ¿algún nuevo que quiera apoyar? ¿Me quieres apoyar tú? ¿Algún nuevo que me quiera apoyar? Ah, vamos. Mira, lo distinto con... A ver, usted que está callado y que es nuevo, venga, venga. Pero rápido, levántese. Te voy a enseñar un truco. Te voy a enseñar un truco. Pero para que la gente no se dé cuenta. Porque yo podría decir, alguien que esté con una casaca azul y que quiera participar, me vas a decir, ¿y qué demonios me ves? Yo puedo utilizar otra. Ok. Sin ver, sin ver. Ojo, estoy viendo. Sin ver. Una persona que tenga una camisa a cuadros entre blanco, azul y rojo. Ya sé que es usted. Ya lo vi. Pero yo vengo acá y digo, sin ver, sin ver, sin ver. ¿Quién tiene...? A ver, pase la pelota. Cuando yo diga, listo, ahora... No, devuelve. Usted, pase al frente. ¿Sí? O al... Miren, miren esta parte astuta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok. Vamos a contar del uno al siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco... Ah, siete. Perfecto. ¿Me puedes contestar esto? Hay muchas maneras. Esta es muy buena. Bueno, se hace también con madejas de hilo de esa lana que se teje y se lo va lanzando y haciendo redes de araña y donde se quedó la red, usted dice, ¡Bien, pare!